Muchas gracias. Bueno, me vine a la zona de Villa Biarritz, zona de influencia de Diego Jocas, seguro va a reconocer rápidamente, por donde estoy, mucha gente haciendo deporte, y eso que hace calor, hay clases, hay gente tomando clases de gimnasia. No, pero, miren lo que me estoy encontrando, pero esa es Cata Ferrán, y ahí están todas las disculpadas, pero Cata, no te están siguiendo, nadie te sigue. Gabriel, no me las tomes, no me las tomes a ellas, por favor. Luciana, Lucía, Leti, Denise. Las invité a una clase de gimnasia, a hacer un poco de deporte. Vos te veo vestida, te viniste vestida. Yo les armé un picnic para después de hacer ejercicio, porque el jueves y el viernes nos despedimos en Montevideo del movie de Disculpadas, y digo, chiquilinas, vamos a celebrar esta semana. Y mirá lo que son, por favor, Gabriel, míralas. Estamos haciendo que sí. Estamos, dos, tres. Yo no puedo creer esto, te estafaron. Vamos a sumarnos, vamos a rendirnos. Escuchá, me voy a sumar al picnic, chicas. Permiso. Un aplauso a la Aria. ¿Con qué me van a invitar? A ver, pero pará. Tenemos. La banana se la comienza. Ya ves lo que pasa, que Cata come semilla nomás. Ay, pero Cata, bueno. Está bien, hay que hacer semilla. Ah, pero, ah, pero. Ay, un poquito de harina. Hay un pollito. Yo dejé mi mate allá. Chicas, cuéntenme un poco cómo viene la obra. Un éxito total, ¿tengo entendido? Sí, por suerte divino. El jueves y viernes tenemos las últimas funciones, así que vayan. Vayan. Repasemos. Lugar, hora. Todo. Leticia, son la vocera. La vocera. Movie, teatro movie. Las entradas en movie.com.i o en Boletería del Teatro. O nos piden a nosotros que se las llevamos a la casa. No, mentira. Le sacamos el desayuno y el delivery. El delivery. Este es el jueves y este viernes, nueve y media de la noche, así que los esperamos. Las últimas. Son las últimas. Las últimas, el viernes, el jueves quedan muy poquitas entradas y el viernes quedan algunas también. Yo creo que son las últimas porque Cata no nos aguanta más. Ya nos jodian. Sí. Ya nos jodian. Lo que pasa es que maldita idea que después nos vamos al interior. Eso quiero saber. O sea, tremendo. Últimas en Montevideo, pero se viene una gira en el interior. Exacto. ¿Por dónde van a estar? Cuenten todo. Bueno, lo van a las dos primeras, por lo menos. Colonia, el 11 de noviembre y Atlántida, el 2 de diciembre. Bueno, bien. Así que los esperábamos. Por ahora, ¿no? Para los que todavía, la obra está bien, haciendo un éxito. Ya lo sé. Para los que todavía no saben muy bien de qué va, ¿cuál es el hilo conductor? Así se tienen que decir. Fuerza, Luciana. Es la locura, ¿no? Luciana, Luciana. Qué bueno que me toca este momento a mí, ¿verdad? El hilo conductor no hay. No hay. Me encanta. No tiene hilo conductor. No, sí, no es otra. No, obviamente tiene hilo conductor. Es una obra de humor. Ya nos conocen. Bueno, calculo que un poquito nos conocen, sino ahora, hola, nos estamos presentando. Esta locura pasa en el escenario. Pero lo que está bueno de la obra es que tiene de todo. Pasa de todo. Estamos juntas, estamos separadas, hacemos sketches. ¿Cómo qué hacemos? Sketches. Sketches. ¿Cómo es con francés, chiquilina? Yo hago malabares. Ahí va. Los malabares le salen muy bien. No, listo. Eso no sale. Ese número lo sacamos. Va a salir mejor. Esto sale mejor. Eso lo corremos. Sale mejor en la obra. Pero tenés de todo. Es una obra de humor. La idea es que vayas a divertirte una hora y veinte, más o menos. Igual la gente tiene que saber que por primera vez puedo tenerlas a todas reunidas y van a pedir disculpas. La gente no tiene ni idea por qué va a pedir disculpas. Van a pedir perdón. Pero por supuesto, por todo lo que han hecho. Por todo lo que han hecho. Por ejemplo, tírenme. Tírenme algo. No sé si se puede tirar este horario. No se puede. Ah, bueno. Pero se puede. Y si alguien quiere pedir disculpas por algo, bienvenido también. ¿Cómo es la interacción con el público? Por ejemplo, si yo tengo cosas para pedir disculpas, voy y me siento ahí, medio segunda, tercera fila y también me disculpo. Sí, hay un momento que te van a agitar y vas a poder pedir disculpas. ¿Tenés ganas de pedir disculpas ahora, Nadia? Podría pedir perdón por todo. ¿Podés pedir perdón? Hagamos terapia en grupo, chicas, pero voy a ir a verlas. Y ahí pido perdón con todo el público. Ahí te vamos a buscar, entonces vas a tener que pedir perdón. Preparate. Voy a hacer una lista larga, tengo una lista larga. Creo que todas tenemos una lista larga, pero las mujeres, la gente supone que tenemos más cosas por pedir disculpas, entonces es un poco esa catarsis que le vamos a pedir disculpas, vamos a dejar a la gente contenta y queremos agradecerle el apoyo del canal, que es fundamental. El apoyo de Fede Longo como director, de Natalia como escenógrafa, de Lupeni como maquilladora, de las chicas de Pau y Eli, de Pau Púa también, me falta alguien más, de Barbie que nos hizo la ropa de Muerta Viva, a la gente de Me Vuelo le vamos también a agradecer un montón y sobre todo el canal que nosotras nacimos ahí, estamos muy felices de lo que fue el proyecto de La Culpa es de Colón, así que nosotras somos fruto de ese lugar. Y a las 35.000 personas se fueron a ver. A las 50.000 personas. No, bueno, pero fueron un montón. Sí, un estadio se tira para abajo porque esto fue un éxito. Fue un éxito, doy fe de eso, doy fe de eso. Gracias de verdad, la gente muy, muy, pero muy feliz. Nos recontra, acompaña y nos hace el aguante y se divierte. Eso es lo más lindo, sentir como en el movie las 600 personas se mueren de la risa. Hay que meter 600 personas en una sala. No, no, fue tremendo. Pará, a Johnny Curlender y a, por favor, a Leti y Sorondo, que son nuestros productores también. No me quiero olvidar de nadie, me dicen. Bueno, antes de cierre, vamos a repasar de nuevo, ya lo dijimos, pero para que quede bien claro las últimas funciones, cuándo son, dónde se compran los sonidos. Estamos en volada. Seguimos en vivo, perfecto. Entonces, este jueves y este viernes, últimas funciones disculpadas. El jueves quedan muy poquitas y el viernes hay algunas, así que entren a movie.com.uvi y saquen las entradas, 21 a 30 horas en la sala grande del movie. Los esperamos a todos. Divina. Y ahora sí la última. ¿Qué pasó con Gije? ¿La expulsaron? Se durmió. No vino. Que la gente sepa que Gimena se durmió. La mamá, la mamá. Se durmió. Bueno, la vamos a ir al palco. Se complicó, se quemó todo en el grupo, ¿no? No, está todo bien. El domingo nos fuimos a verla, aparte, en Esperando la Carrosa de la Comedia. Está descoyante. No sabemos, somos seis. Ya está decididísimo. Somos seis, así que un beso a Gije, que debe estar mirándonos en la cama, desayunando. Les mandamos un beso, que la reamamos igual. Y pará, un beso, están todos a Lucía, a Cuca, a Dieguito y a Coco. Bueno, muchísimas gracias. Medio pobretón ese picnic, ¿eh? Entonces, no hay excusas. No, no hay. Hay que ir a ver, hay que ir a ver disculpadas. ¿Qué dice, Jocas, el amargo? Ay, yo, basta, Jocas. Medio pobretón ese picnic. ¿Sabes lo que dice? Semillitas y dos mandarinas. La verdad se la podría haber jugado con algo más. ¿Es todo? Que dos mandarinas. Pero que, es que, nos juntamos a las diez de la mañana. Cata era la encargada de traer las cosas para el picnic. Ay, no, se quemó todo. Y eso que está en la esquina de la casa. A las diez de la mañana nos juntamos. Les pregunté a las chicas, todas cuidándose. Digo, bueno, fruto seco, fruta, hice un juguito. Estuvo muy bien. A ella la mime y le traje una agüita que me pidió. Y mate, ¿qué más quiere esta gente? ¿Qué más quiere, Diego? ¡Qué cojo queremos! ¡Catalina, pero no seas tan amargo! Les pregunté, les pregunté. Ahora se jodieron. ¿Cómo se está envidiando la cosa, Diego? Sos es un envidioso. Te voy a mandar un beso y me voy a quedar al sol. Disfrutando del picnic acá con mis amigas, las disculpadas. Y a la gente de Lupén y que nos están grabando. Gracias. Chao. Besos para todos. Besos grandes para todos. Buena atención. Entonces, veinticuatro.